Aquí la puse para que ya como está bien blandita pues la saqué de ahí para que el maíz se cosa más bueno y esté la carne también bien buena. Entonces miren este, yo nunca había hecho pozole blanco, ahora se me antojó hacer este pozole blanco y aquí tengo. Miren el maíz ya se está cociendo para el pozole blanco y rojo que voy a hacer. Hola, hola, ¿cómo están? Miren ya, ya ven que ya tenía el maíz ya ahí preparado para este rico y delicioso pozole. Ahora voy a hacer pozole blanco, miren. Qué bonito se está reventando el maíz, ya casi va a estar. Aquí ya tengo la carne ya cocidita, miren. Aquí la puse para que ya como está bien blandita pues la saqué de ahí para que el maíz se cosa más bueno y esté la carne también bien buena. Entonces miren este, yo nunca había hecho pozole blanco, ahora se me antojó hacer este pozole blanco. Y aquí tengo este otro, miren, este rojo. Hice de dos, rojo y blanco, miren el maíz, qué bonito se ve. Y bien rojo, bien bueno. Ahí les voy a ir mostrando cuando ya esté para servir este rico y delicioso pozole. Ahora van a hacer los dos platos, un plato de pozole rojo y un plato de pozole blanco, rojo y blanco. Ahí les voy a mostrar poco a poco cómo va a quedar este rico y delicioso platillos. Miren bien bueno. Miren como siempre hago este chilito, aquí está. Siento que va a estar bien picosito. Le voy a poner poquita aguita ahí al vaso para que se quite, se le venga todo para acá, que no se desperdicie nada. Y aquí es con lo que yo acompaño el pozole. Aquí tengo el chilito que no falte, los rábanos, lechuga, repollo, limón. Yo esto es lo que le pongo aquí al pozole. Por cierto, esta salsita me quedó bien picosita. Ahí le voy a ponerle poquita. Vénganse, ¿quién quiere? Vénganse a cenar. Miren, yo como siempre aquí los voy a servir en estas cazolitas chiquitas. Son platitos para servir caldo, los tengo aquí para el pozole. Entonces ahora les va a tocar a estas cazuelitas, pues, ponerles este rico y delicioso pozole. Ahora sí que es una cazuela roja y una cazuela blanca. Ahorita les vamos a ver cómo los voy a servir. Acompáñenme. Miren. Así me quedaron mis cazuelitas. Este rojo y blanco. Bien bueno. Vénganse a comer. Pues, llegó la hora feliz. Ay, la hora feliz. Ahora sí, a disfrutar de este rico y delicioso pozole. Miren, aquí. Espérate, no tienen tanto jugo los limones. A ver, de ver, no tienen aire. Y me voy a... A ver, aquí se tope otro. Este se tiene. Este se tiene. Salió los limones. Sí. Miren. ¿Quieres lechuguita o...? Yo le puse rábanos y repollo. A mí me gusta así con repollito. Le voy a poner ahorita... Yo pongo lechuga. A mí me gusta con lechuga. Ok, ahí hay lechuguita. ¿Y Luce antoja? Pues está frío, ¿verdad? Sí, está frío. Ahí le voy a poner un poquito de chile. Ahora sí se bruto con lima, con Jalisco. Porque ya te comas de donde soy yo, el pozole es así blanco. Lo hice porque ya tenía ganas de tu pozole. Dije, ahora le voy a comprar su antojito. A mí también sí me gusta. Nunca lo había hecho así blanco. Pero me gustó como quedó. Lo del maíz está bien bueno. Mira. En el maíz. Está bien reventadito. No los invité, pero... Aprovecho. Sorry, pero... Vénganse a comer. Aquí con chips. Está bueno. ¿Te gustó? Sí. Este es chocala. Yo siempre allá... Yo siempre lo preparaba. Yo siempre el rojo es el que siempre preparo. Pero... Ahora sí, dale también un gustito aquí a mi esposo. Que tenía ganas de pozole blanco. Entonces, pues dije, pues hay que hacerlo. Pero... Sí, está bueno. Los dos están buenos. Con tres, cuatro grados, se llena la boca. También grande. Ahora sí que se juntaron las cazuelas rojas y blanco. Pues nosotros nos vamos a quedar disfrutando de este rico y delicioso pozole. Y pues... Ahora sí que en un próximo video nos estaremos viendo. Ahí está, raza. Saludos para toda la raza nueva de Maribela Galiciense. Y para todos los suscriptores que están ahí. Al puro millón. Cuídense, estamos al puro millón. Muchos saludos para todos.